Yo no sé si a vosotros os pasa igual que a mí, pero hasta que he dado con la tecla de cómo aplicarme, en qué orden, en qué productos utilizar y demás, todos los productos que yo tengo para la skin care, me volví un poco loca. Y de hecho aún hay cosas hoy por hoy que me perturban un poco, pero he decidido hacer este vídeo para que si tú estás como yo, en la misma situación en la que yo estaba, con la cabeza hecha un lío, un cacao mental encima, increíble, mogollón de productos y sin saber siquiera por dónde empezar, quédate a ver esto porque puede ser que te ayude. Por supuesto yo no soy una experta ni nada de eso, simplemente te voy a transmitir toda la información que yo he ido recopilando por ahí, y que al final hoy por hoy pues es la que mejor me va. ¡Hola a todos! Yo soy Libertad y hoy vengo a contarte, como ya te he dicho en la introducción, en qué orden aplico yo mis productos de skin care. Porque sé que a veces todo esto puede ser un lío, así que te cuento. Yo tengo entendido que el orden de aplicación de los productos es desde el menos denso hasta el más denso. Es decir, empezando por los que son sueros, tónicos y cosas así prácticamente, con textura agua, digamos, con textura muy líquida, hasta las cremas más densas o mascarillas, que son las que perduran en el rostro pues durante más tiempo, ¿vale? Que tardan más en absorberse, digamos. Así que te voy a contar cómo lo hago yo, pero empezando desde la limpieza. Porque la limpieza también tiene su intríngulis. ¿Qué productos utilizar? ¿Cuál es mejor? ¿En qué orden? Pues bueno, he ido con un combo de tres productos que me permiten cumplir todas las necesidades de limpieza de mi cara. Sin necesidad de meterme en jaleos de yo no sé cuántos millones de pasos, de productos que no sabes utilizar, productos o pasos que a lo mejor puedes hacer en tu rostro pensando que te hacen bien y al final te hacen mal. Olvídate de todo eso, simplifica. Yo lo que hago es esto. Por las mañanas utilizo una espuma limpiadora. Te enseño esto de aquí que es de Revuel, que es mi favorita. Es de la línea de camomila. Esto cuesta 1,99 y esto lo utilizo yo para eliminar simplemente pues cualquier resto que pueda tener de skin care de la noche anterior o a lo mejor si he sudado durante la noche, pero no para hacer una limpieza súper profunda porque realmente no he estado expuesta a la calle, a la contaminación, no estoy maquillada, en fin, ese tipo de cosas. Y luego por la noche, si no me he maquillado, utilizo este gel limpiador. Este es de la marca Agnemi, es el que estoy utilizando ahora mismo, pero bueno, un poco sin más, ¿vale? Puede ser cualquiera, el que a ti más te guste. Mi consejo es que no tenga jabón entre sus ingredientes, ¿vale? Porque tengo entendido que es un producto que reseca la piel y que no le hace ningún bien. Entonces, yo estoy utilizando este de aquí, de Agnemi, pero ya te digo que cualquiera, el que a ti más te guste. Tampoco es un producto al que suelo invertirle demasiado dinero, ¿sabéis? Porque bueno, no sé, considero que no es necesario. Considero que hay muchos productos que son low cost y funcionan súper súper bien y no es necesario que te gastes una pasta en un gel limpiador, ni en una espuma, ni en nada de hecho, ¿vale? Al menos para la limpieza, pienso yo. Entonces, lo que yo hago es, al igual que con la espuma, me mojo la cara y después me aplico un poco de este producto, me la retiro bien por toda la cara hasta que haga su espumita y me la retiro. Y listo. Eso es todo lo que yo hago para limpiarme la cara. Un gel limpiador por la noche, porque es un poquito más potente y arrastra, pues ahora sí, toda la suciedad que podamos tener de contaminación, polvo, en fin, las cosas del día a día. Y por la mañana, ya te digo, la espumita. Así que estos dos productos son para la limpieza básica, para cuando no tengo maquillaje. ¿Pero qué producto utilizo si me he maquillado? Bueno, pues en esa ocasión utilizo un bálsamo desmaquillante. He probado todo tipo de productos desmaquillantes, o sea, toallitas desmaquillantes, limpiadores bifásicos, limpiadores en gel, aguas micelares, de verdad, lo he probado todo. Y al final me he dado cuenta que lo que más me ha gustado es un bálsamo desmaquillante. Te digo lo mismo, yo tiro a por los baratos. Este es de W7, es el Pichy Clean y funciona estupendamente bien. No hace falta que te vayas a uno de Clinique, de Body Shop, ni de ninguna de estas marcas caras, carísimas, porque de verdad que esto funciona estupendamente. Hace su función tal cual, y el precio es de 3 euros, 4 euros, una cosa así, muy barato. Y el bote dura muchísimo tiempo, al menos a mí me dura un montón. Ahí puedes ver perfectamente la textura que tiene. Voy a coger un poquito para que lo veas. Y es que de verdad, esto es súper agradable, fíjate. Es como una cremita que se hace, pues, tiene una textura como, no te voy a decir aceitosa, pero sí muy untuosa, ¿sabéis? Pero para nada provoca problemas de grasa en la piel y nada de eso, ¿vale? Entonces yo me aplico esto por todo el rostro, derrito bien el maquillaje, me lo enjuago bien y después me doy una pasada con el gel limpiador que te dije antes, ¿vale? Entonces, hago doble limpieza, ¿vale? Esto de la doble limpieza, triple limpieza y toda esta vaina un poco, la moda que se ha exportado de la belleza coreana y demás, de ponerte 50.000 pasos, de verdad que no es necesario, al menos en mi caso, yo creo que es más que suficiente un producto que desmaquille bien y uno que te elimine cualquier posible resto que se te haya podido quedar de haber usado esto. Entonces, con estos dos productos, de verdad que tienes la piel completamente limpia. Si lo utilizas bien, si te esmeras, evidentemente, si tienes un producto waterproof o algo de eso, pues dedícale un poquito más de tiempo, ¿vale? O una segunda pasadita del bálsamo si es necesario. ¿Qué quieres con este producto extra? Perfecto, ¿vale? O sea, cada una tiene una rutina ideal para sí misma, según considere. Por ejemplo, yo, no todos los días, pero ni de broma, sino a lo mejor dos, tres días como mucho por semana, utilizo un peeling químico y un esfoliante labial. Este de aquí es de la misma marca, es de la marca Acnemi. Esta marca creo que podéis conseguirla en Primor. Y lo tengo hace bastante tiempo, pero ahí veis que no lo tengo muy gastado precisamente por eso, porque es que lo utilizo poco, ¿vale? O sea, estos productos se suponen que son bastante agresivos y que hay que utilizarlos espaciados en el tiempo. Así que, bueno, si a lo mejor, qué sé yo, un día o dos a la semana te apetece dedicarte un poquito más de mimo, pues es el momento perfecto para utilizar este producto. Pero sí te digo que cuando yo utilizo este producto, no utilizo después ningún producto de skin care. ¿Por qué? Igual me estoy equivocando, pero aquí, según leo las instrucciones, dice aplicar sobre el rostro limpio y seco, no usar sobre la piel húmeda, no aclarar, usar por la noche y retirar el exceso de producto por la mañana con un limpiador y utilizar de dos a tres veces por semana para obtener mejores resultados. Aquí entiendo yo que si me lo tengo que retirar por la mañana con el gel limpiador, entiendo que no me puedo poner encima de eso nada. Y no sé si estoy muy acertada en lo que estoy haciendo, pero bueno, si vosotros sabéis más de este paso que yo, por favor, dejádmelo en comentarios, porque al menos yo lo que hago es eso. Me limpio la cara con el gel limpiador, me la seco bien y me pongo este producto. Me lo dejo y ya me voy a dormir, ¿vale? O sea, no me pongo nada más encima. Y por la mañana, pues ya sí, me lavo la cara y me pongo el skin care. Con todo y con eso, este es un producto que dice peeling suave, pero no deja de ser un peeling químico. Y tengo entendido que los peeling químicos son un poquito más abrasivos que los físicos, que los que son de estos que tienen textura, tipo a lo mejor granulitos, azúcar, sal y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo hago con este producto. Y también, los mismos días que me aplico este producto, pues me aplico este de aquí, que ya te digo que es un esfoliante para labios. También de azúcar, este es de Primark, de hace pues un tiempito ya. Pero lo mismo te digo, es que no tienes que utilizar el mismo que yo en ninguno de estos productos. Simplemente te cuento lo que yo hago, ¿vale? Un esfoliante, el que tú quieras. Yo utilizo este porque es el que tengo y lo quiero gastar, pero sinceramente los prefiero en barra. Para mi gusto son más cómodos. Pero si tú en tu caso no tienes los labios tan resecos como yo, pues a lo mejor no necesitas esfoliártelos con tanta frecuencia. En lugar de tres veces por semana, solo una. Pasamos ahora a lo que es la aplicación de productos de skin care como tal, no de limpieza. Entonces, yo empiezo con un tónico. Antes no utilizaba tónico, sinceramente no lo creía necesario. Pero bueno, leyendo por ahí, informándome, preguntando, pues llegué a la conclusión de que, a ver, no me cuesta ningún trabajo añadir un pasito más y lo utilizo. Yo te cuento que ahora mismo estoy utilizando este de aquí, que es de la marca Benton. Este lo compré en YesStyle, te dejo el link abajito en la cajita de información, por recomendación de Juani, que te dejo también su canal en la cajita de información. Pero se me cayó el otro al suelo y tengo el pitorro roto. Entonces lo que he hecho ha sido pasar el producto a otro botecito que viene con su spray también, y lo aplico de aquí. Entonces, una vez que ya tengo la cara perfectamente limpia, me aplico tónico. Hay mucha gente que se lo aplica con un algodoncito, vuelca un poco en un algodón y se lo va aplicando. Hay quien directamente lo aplica en la palma de la mano y lo mismo, va aplicándolo a toquecitos, o hay quien lo pulveriza. A mí me encanta pulverizar cosas, ya sabéis, yo soy muy fan de los productos en spray, así que lo que hago es directamente pulverizármelo. Y ahora, con las manos bien limpias, me lo voy dando toquecitos así por la cara para que se vaya absorbiendo. Entonces así un poquito, y se absorbe la verdad que bastante rápido. Si no tienes tónico, puedes sustituirlo por una bruma hidratante. Tipo este estilo de aquí, sabéis, porque bueno, pues hasta que te compres un tónico o dejo en un tónico que te gusta, a lo mejor tienes una bruma hidratante, no un spray fijador ni nada de eso, ¿vale? Bruma hidratante, agua termal, ese tipo de sprays que son un poquito calmantes, que te ayuda a reequilibrar un poquito el pH de la piel después de haberte la lavado, porque hay veces que hay jabones que son un poquito agresivos. Yo siempre te recomiendo que utilices uno, ya te digo, sin jabón, y que no sea astringente, porque te deja la piel que parece que, vamos, que te hayas hecho un lifting, ¿sabéis? Súper tirante y tampoco es necesario. Entonces, un producto calmante simplemente. Luego, según te dije antes, en orden de densidad del producto, pasaríamos al serum, ¿vale? Y yo utilizo este de aquí ahora mismo, pero vamos, lo que te digo, cualquiera, el que más se te adecue a tus necesidades, ¿vale? A mí esto de que un serum tenga, pues, qué sé yo, centella asiática, que si ácido hialurónico, que si vitamina C, que si retinol, que si, qué sé yo, hay tantísimos ingredientes que se han puesto tan de moda y que muchísimas marcas lo utilizan como estrategia de marketing, más que al final lo que el producto te hace, que me creo cuarto y mitad, o sea que un poquito con ojo, ¿vale? En esta ocasión, yo te digo, estoy utilizando este de aquí, que es de centella asiática, también es de YesStyle, ¿vale? Es de la marca Purito, te dejo también el enlace abajito. Y lo que hago es aplicarme en la mano un par de pumps, ahí lo veis, esa es la textura que tiene, y me lo voy aplicando por el rostro. No me gusta eso de aplicarte directamente con el pump en la cara, porque siento que se puede contaminar un poco el producto y no lo veo yo higiénico del todo, ¿sabéis? Me refiero a esta técnica que está tan de moda por Instagram, que es tan vistosa de hacer así, directamente con los productos de skin, que era con las bases de maquillaje, muchas veces también lo he visto, no me hace especial gracia, la verdad. Yo prefiero hacerlo así, en las manos bien limpias, me echo un poquito en el dorso de la mano, o aquí en la palma, y ya de ahí directamente me lo voy aplicando. Así que nada, lo extiendo bien, hay quien da palmaditas, hay quien hace así, bueno, es un poco al gusto, ¿no? Pero yo que sé, siento que es más un poquito postureo, que realmente el que afecte mucho que te apliques el producto de una forma u otra. Y listo, este producto también se absorbe súper, súper rápido. El siguiente paso sería un contorno de ojos. Tengo entendido que hay demasiados dermatólogos y cada vez más que dicen que esto es simplemente un producto creado a base de marketing, que no es necesario, que simplemente con la crema que tú estés utilizando para tus rostros, utilices la misma para el contorno de ojos, porque al final tienen más o menos los mismos ingredientes. Yo de ingredientes la verdad no me he puesto a comparar entre un producto y otro, pero bueno, que viene a ser el mismo producto, pero vendido en un botecito más chiquitito y a un precio más elevado. Eso ya yo no os lo puedo asegurar porque no soy dermatóloga ni tengo la más mínima idea, pero tampoco me suena a cuento tan chino, ¿sabéis? O sea, yo tengo contorno de ojos y los voy a gastar, pero también te digo que no soy de esas que le invierten una pasta a un contorno de ojos, ¿sabéis? Que tampoco me importa comprarme uno baratito y utilizarlo, pues no me cuesta ningún trabajo, pero que no me voy a poner a gastarme un dinero en un contorno, en un botecito así para los ojos, también te lo digo. Así que nada, estoy utilizando este de aquí de Benton, que es el de fermentos, ¿vale? Y este producto tiene este aspecto de aquí, es bastante densito, ¿ahí veis? Y yo me lo aplico, pues, en todo el contorno del ojo. Tampoco me lo pongo en el párpado, antes sí, pero sentí que me lo hacían más graso, entonces decidí dejar de hacerlo y me ha ido bastante bien. Y lo que sí hago es subírmelo hasta las cejas, o sea, todas las cejas me las cubro bien de contorno porque siento que se me resecan muchísimo las cejas y pues para hidratarlas simplemente. Así que bueno, pues eso es lo que yo hago, ¿vale? Bien entradito aquí, a donde están todas las líneas de expresión malditas, toda esta parte de aquí, de las patas de gallo y todas las cejas. El siguiente paso del contorno del ojo sería una crema hidratante, ¿vale? En esta ocasión yo estoy utilizando esta de aquí, de Garnier, de la línea Bio, y es una crema que dice ser hidratante equilibrante. Como yo tengo la piel mixta, es decir, tengo zonas que están más resecas y zonas que están más grasas, pues esta hidratante equilibrante creo que me va a venir muy bien. Esta es muy ligera, fijaos, que se corre enseguida. Me gusta la textura así ligera, la verdad, porque se absorbe más rápido y no es tan untuosa y tan pesada en la piel, ¿sabéis? Ahora, eso sí tiene un olor asqueroso, ¿eh? Ayer bajo, madre mía. Y con la crema me recreo bien en la zona del bigote y en la zona de la nariz porque se me reseca bastante, ¿sabéis? Sobre todo ahora que vengo de estar una semana mala, ¿vale? He estado con un gripazo increíble. No, no era nada extraño, ¿vale? No era el famoso bichito, pero bueno, sí que he estado con una gripe monumental. Me hice mi prueba, salió negativa y entonces pues di por hecho que es una gripe. Que también hay gripes hoy en día, parece que no, pero bueno, siguen ahí. Así que nada, cogí una gripe monumental, unos dolores de cabeza, una cantidad de mocos horribles y por lo tanto, pues toda esta zona se me despellejó, se me quedó en carne viva. De hecho, a lo mejor en algún momento del vídeo podéis haberlo visto que tengo todo esto como despellejado, muy muy feo. Entonces estoy poniéndome mucha crema hidratante en esta zona de aquí, sobre todo varias veces al día porque de verdad que madre mía es que siento que me arde toda esta zona. De hecho todavía hace ya como 3 o 4 días que me he puesto bien, ¿sabéis? Y aún siento la piel que está como escaradita, ¿sabéis? Como que escuece cuando me pongo un producto o algo, pero es que realmente lo necesito porque la siento muy seca, muy agrietada, incluso ya te digo, de tanto pañuelo, pañuelo. Es que he gastado una cantidad de pañuelos ingentes. Pero en fin, eso es harina de otro costal, pero bueno, el caso es que aunque no haya estado enferma en un estado completamente normal, esta zona de aquí se me reseca muchísimo. Entonces, pues bueno, ahí siempre procuro recrearme bien a la hora de poner crema. Pero ¿qué pasa? Esta crema tiene algo que no me gusta y es que hace pelotilla. No lo vais a llegar a ver, pero esta crema hace pelotillas en la cara. Y en ese aspecto, evidentemente, la odio. No me gusta nada. Porque no sé por qué, solamente sobre todo en esta zona de aquí hace mucha pelotilla, como que no absorbe bien, qué sé yo, no lo sé. Porque en el resto de la piel se absorbe bien, queda perfecta, pero aquí es que hace pelotilla. Pero bueno, aún así la estoy gastando porque ya la tengo, pues ya la gastaré. Pero no es algo que me agrade, la verdad. Me mosquea un poquito este asunto. Otro producto que siempre utilizo cuando me aplico el skin care es un cacaíto, ¿vale? Este de aquí es de Catrice, que tampoco es que me apasione, pero lo tengo y tendré que gastarlo. Entonces, pues nada, al dorso de la mano y a los labios. Sobre todo intento concentrar el producto en la parte interior, o sea, media e interior del labio que se me reseca más. Porque la zona exterior, el perfilado, hay veces que si me paso utilizando productos así hidratantes, me salen como pequeños granitos y demás. Y evidentemente no me gustas. Así que me concentro sobre todo, ya te digo, desde el medio del labio hacia el interior, que es donde está más reseco. Sobre todo en el medio del labio es horroroso. Y mi consejo es que hagas lo mismo. No pongas demasiado cacao en la parte de fuera del labio, porque te pueden acabar saliendo granitos, puntitos blancos y demás, y no es agradable. Llegados a este punto, tenemos dos opciones. Que sea de día o que sea de noche. Todos estos pasos de skin care, yo los repito hasta aquí, hasta este momento, de día y de noche, ¿vale? Pero si es de día, ahora tocaría ponerse protector solar, y si es de noche, ahora tocaría ponerse mascarilla labial. Y diréis, ¿pero te acabas de poner cacao? Bueno, pues el cacao normalmente, o me lo pongo antes, al principio de aplicarme el skin care, o lo que hago normalmente, que es dejarme el cacao, porque yo no me aplico el skin care, y me acuerzo, sino que me aplico el skin care, me estoy mi rato, a lo mejor en el ordenador, viendo una peli, o lo que sea que, y luego, antes de dormir justo, me aplico la mascarilla para labios, ¿vale? Que es la que ya me dejo, pues durante toda la noche, ¿sabéis? Entonces, si es de día, protección solar, ¿vale? Yo utilizo ahora mismo esta de aquí, que es de YesStyle también, también de la marca Benton, y bueno, también te dejaré el enlace abajito, como de todos los productos, todos los productos que te he enseñado, si encuentro los enlaces, todos abajito, ¿vale? Y bueno, pues esta se llama Papaya D, Sun Cream, y tiene protección solar, del 38, y PA, y 3 pluses. No es una crema que me desagrade, ¿vale? ¿Es la más favorita del mundo mundial? Pues no, porque a veces me deja un poquito de pantalla blanca, no es la que más, ¿vale? No es la que más pantalla blanca me deja, y sobre todo si me voy a maquillar no me importa, pero hay otras que me dejan muchísimas menos cantidad de pantalla blanca, o cero pantalla blanca, ¿sabéis? Este efecto blanquecino que se te queda, que parece que has empalidecido de repente, pues hay protectores solares que lo hacen, ¿vale? Entonces, este es uno de ellos, tampoco es el más gore que he tenido que me lo haya hecho, te lo digo así. Pero bueno, está muy bien, la verdad es que el producto funciona bien, se absorbe rápido, no es pesado, no me suele caer en los ojos, cosa que con otros sí que me pasaba, que me lo ponía, y era inmediatamente ponérmelo, y entrarme en el ojo. Aunque me lo ponga, a 27 kilómetros del ojo, igualmente me entraba, yo no sé cómo lo hacía, pero con este no me pasa, ¿vale? Así que bueno, importante que te lo apliques siempre que vayas a salir al sol, o a una ventana, lo ideal es que lo reapliques, si es de día, y no te vas a maquillar, reaplícalo cada par de horitas. Si te vas a maquillar, esta es la cosa más complicada, pero yo lo que suelo hacer es utilizar a lo mejor un producto de este estilo, pero en formato spray, ¿vale? Dicen por ahí que aunque estés en tu casa, y no vayas a salir a la calle, igualmente te lo tienes que aplicar, porque la luz del sol puede entrar por la ventana, rebotar en las paredes blancas, en los espejos, en las pantallas y demás, y darte igualmente ese efecto. A ver, yo tan extremista no soy, si estoy en mi casa, yo no me lo aplico tantas veces, sinceramente, pero bueno, si voy a salir, pues sí que intento reaplicarlo, cuanto más veces pueda, pues mejor, ¿no? Entonces, esto por aquí, como yo no voy a salir ya de mi casa, y además prácticamente es de noche ya, no me lo voy a poner, pero tampoco me voy a poner la mascarilla de labios, porque me acabo de poner el cacao, y porque tampoco me voy a dormir ahora. Entonces, te cuento los momentos en los que yo lo utilizo. Entonces, durante el día, después de todo el skin care, lo último, el último paso antes de maquillarte, o antes de acabar, es la protección solar, y luego, de noche, después, el último paso de todo que yo utilizo, pues es la mascarilla para labios, ¿vale? Que esta es de W7, que te digo lo mismo, yo no creo que sea necesario invertirle a una mascarilla de labios cara, cuando hay opciones muy baratitas. Revolution tiene una, esta es de W7, hay varias, ¿vale? Entonces, bueno, pues este es el aspecto que tiene, huele muy rico a fresita, ahí veis la textura, ¿vale? Es como un bálsamo, pero multiplicado por 10, es denso, ¿vale? Y esto se te queda en los labios bastante más tiempo que un cacaíto, que un bálsamo, que cualquier acerito que te puedas echar. Entonces, te lo pones por la noche, antes de dormir, y ya está, y eso ya, que te van a hacer ahí sus cosas, sus efectos, ¿vale? Yo por la mañana, normalmente, me levantaba con los labios bastante resecos, cuando me pongo esto, pues a lo mejor no tanto. Milagros alurde, siempre os lo digo, esto no te va a dejar los labios maravillosos, porque yo, te digo que lo utilizo, y mis labios siguen estando resecos, cuando tienen que estar resecos, ¿vale? Así es la vida. Y durante el día te lo puedes poner también, realmente, pero es que es un poquito incómodo, porque ya te digo que es denso. De hecho, a mí por las noches, me da un poquito de qué sé yo también, porque yo en la cama me muevo mucho cuando estoy dormida, ¿sabéis? Y puedo manchar la almohada, qué sé yo, el pelo. Es un poquito un producto coñazo, no nos vamos a engañar. Así que nada, mis flores, estos han sido todos los pasos que yo sigo, y cómo los hago, en el orden en que me los aplico, y toda la información que yo tengo, acerca de los productos de skincare, y que me apetecía compartir con vosotros, para que, bueno, si estáis en la misma situación, pues que tengáis un poquito, una guía, o un ejemplo de cómo yo hago las cosas, simplemente para que lo toméis, y lo adaptéis a vuestras necesidades. Pero bueno, me encantaría saber ahora vuestra opinión abajito, y en qué orden aplicáis vosotros los productos, si creéis que estoy haciendo algo mal, si creéis que estoy haciendo algo bien, contádmelo todo abajito en la cajita de información, que me encantará leeros como siempre, y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis, todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis darle un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales, y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bye. ¡Adiós!